El mundo es un lienzo en blanco, y con tu talento, cobra vida. Inspírate en el INTECAP y estés donde estés, vuélvete curioso. Archiva en tu mente muchas ideas, y úsalas con tu talento para crear lo imposible. Buscamos personas con ímpetu y pasión. Tenemos todo para que inspires a otros, para transformar tu empresa o para acompañarte en tus emprendimientos. Impulsamos el futuro de Guatemala. INTECAP. Inspira. Mi gente, bienvenidos una vez más a La Cápsula. Conociendo a INTECAP, nos encontramos en el bello departamento de San Marcos, en este centro de capacitación, popularmente conocido como lugar donde amanecen los volcanes. En este centro de capacitación hay diferentes especialidades, carreras y cursos, los cuales les vamos a estar dando a conocer a ustedes. Han habido muchas especialidades que han estado solicitando a través de nuestras redes sociales. Vamos a darles a conocer todo eso, mucha información. También vamos a entrevistar al jefe de centro, algunos instructores, y también vamos a ver la otra cara, la moneda, hablar con algunos participantes. Así que te pido que me acompañes y que nos aventuremos en esta hermosa oportunidad. Recuerda que INTECAP inspira el desarrollo de Guatemala. Así que, ¡vamos! Mi gente, nos encontramos en el centro de capacitación de San Marcos, con el jefe de centro, René Carrerano, que nos va a ampliar mucha información. René, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues muy bien y feliz de que ustedes estén aquí con nosotros en el centro de capacitación INTECAP San Marcos. Bienvenidos. ¡Guau! Para mí realmente es una alegría estar aquí con ustedes. Me comentan de que hay algunas especialidades que se encuentran acá, pero que en algunos centros aledaños no están. Coméntenos, ¿cuáles son? Pues fíjese que de estas especialidades que tenemos, específicamente en San Marcos y que no hay en otros centros, podríamos hablar de las carreras de motos y motocicletas, como también el área de autotrónica, pero sí en nuestro entorno lo que sí tenemos mucho es el área de textiles y también en el área de procesamiento industrial de alimentos. Eso es lo que específicamente tal vez nos haría un poquito diferentes a todos los talleres que hay en todos los centros de capacitación en INTECAP a nivel nacional. ¡Guau! Estupendo. ¿Y con cuántas especialidades o carreras y cursos cuentan ustedes acá? Pues fíjese que nosotros tenemos 18 especialidades bien definidas, pero tenemos hasta 58 eventos certificables. Eso quiere decir que tenemos la posibilidad de estar certificando entre 1,520 a 1,550 personas por año, pero también tenemos las actualizaciones técnicas para sacar hasta 5,100 personas certificadas aquí en el Centro de Capacitación de San Marcos. ¡Guau! A mí lo que más me gusta de todo esto es de que INTECAP inspira a crear lo imposible. De hecho, así es porque nosotros aquí tenemos muchos testimonios de personas que han estado con nosotros y que ahora son muy emprenderistas y que ha crecido ostensiblemente, no digamos, en el área gastronómica, turística, etc. Entonces yo creo que el INTECAP ha apoyado mucho, mucho, mucho a nuestra gente aquí en todo el departamento de San Marcos. Dentro de toda la información también los invitamos a que conozcan todo el Centro de Capacitación San Marcos que son bienvenidos y así también nuestra población que nos conozcan. Muchas gracias. Mi gente, estoy muy contento porque nos encontramos en la especialidad de esteticismo, específicamente en la carrera de estilista con la instructora Ingrid de la Cruz quien nos va a comentar y nos va a saldar muchas dudas. Así que, Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, mucho gusto. Bienvenidos al INTECAP de San Marcos y sean cada uno de ustedes y a todos nuestros amigos televidentes, bienvenidos. Le comento que esta especialidad ha sido muy solicitada a través de nuestras redes sociales y también a través de las redes sociales de INTECAP. ¿La audiencia tiene la duda de qué conocimientos van a venir a adquirir acá? Muy bien, pues aquí ahorita contamos con tres carreras específicas en el taller de esteticismo, las cuales es la carrera de estilista, cultura de belleza y peluqueros. Yo estoy seguro que esa hermosa audiencia quiere capacitarse acá, pero ¿para quién va dirigido? Pues esta va dirigida para jóvenes y señoritas y también los conocimientos que ellas adquieren dentro de la carrera de estilista son tratamientos capilares, peinados, todo lo relacionado a cortes de cabello unisex. También ellas ven dentro de la carrera todo lo relacionado a modificación permanente y todo lo de colorimetría y todo basado pues para que ellas puedan ir a un mundo laboral. Y después de habernos capacitado acá, me incluyo porque la verdad es que pienso capacitarme en esta especialidad, ¿en qué áreas uno se puede desempeñar? Bueno, pues en las áreas que pueden ellas desempeñarse al terminar su formación como profesionales dentro de INTECAP, pues ellas pueden emprender un negocio o también pueden ellas ir a trabajar, en este caso serían salones de belleza, peluquerías, spa, en estas áreas son en las que podrían. ¡Wow! Recuerden chicos de que INTECAP inspira y le dejo este hermoso espacio para que invite a esos hermosos termometeros. Claro que sí, pues para nosotros es un gusto poder tener a cada uno de ustedes acá y les hacemos una cordial invitación para las personas que estén interesadas en estudiar acá en INTECAP San Marcos. En octubre de este año vamos a estar haciendo los exámenes de admisión para que puedan participar en el año 2023, hacerles esa invitación para los que estén interesados en cualquiera de nuestras carreras que tenemos acá. Otra de las cosas que quería hacer mención que se distingue el INTECAP acá es las instalaciones con las que contamos y la tecnología que tenemos a punta dentro de nuestra área, tanto en esta de esteticismo como en todas las áreas de las diferentes especialidades. Hola, soy Ángela Rodríguez, soy participante de la carrera de estilista. Dentro de la carrera he aprendido tratamientos capilares, peinados y cortes de cabello. Invito a las personas para que se acerquen al centro de capacitación de San Marcos porque INTECAP inspira. Mi gente, hemos hecho un cambio radical. En este momento nos encontramos en el taller de informática con el experto, el instructor Wilson Fuentes, quien nos va a hablar de la certificación Cisco. Wilson, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, muy bien, gracias por la visita. Coméntanos acerca de esta certificación de Cisco. Pues en el INTECAP nosotros tenemos lo que es la certificación de CCNA de Cisco. De hecho, en el INTECAP San Marcos somos Academia Cisco. Cisco es una empresa internacional dedicada al área de las telecomunicaciones y hoy en día estamos trabajando mucho la parte de seguridad informática. La certificación de CCNA está orientada a todas aquellas personas que tienen como mínimo el nivel medio, el nivel diversificado en cualquiera de las especialidades. Está orientada no solamente a hombres sino también mujeres desde los 16 años hasta la edad que quieran estudiar y estamos preparados para poder brindarles a ustedes toda la capacitación y asistencia técnica en cuanto a la administración de seguridad y telecomunicaciones de Cisco. ¡Guau! Yo sé que a toda esa audiencia le has despertado la curiosidad y se van a ir a capacitar acá. ¿Qué conocimientos ellos van a adquirir aquí? Pues como te comentaba, la importancia de las telecomunicaciones. Hoy en día las redes y telecomunicaciones ya no son un privilegio, sino que son una necesidad que estamos teniendo. Muchos de nosotros utilizamos hoy en día la tecnología, las redes, pero no sabemos a fondo cómo es de que funcionan estas. Entonces es por eso que nosotros los invitamos a que ustedes se puedan formar, capacitar y certificar en el área de las telecomunicaciones y la seguridad también, que eso es bien importante. Acá van a salir con conocimientos en el área de administración de equipo Cisco, pero también en el área de cualquiera de las otras marcas que tenga que ver con redes y telecomunicaciones. ¡Guau! La verdad es que es una información muy completa. Te dejo el espacio para que tú invites a esa audiencia a que se venga a capacitar acá. En INTECAP estamos comprometidos en poder capacitar y certificar a todas las personas que estén deseosas de poder involucrarse en el mundo laboral. Sabemos y estamos conscientes de que la capacitación técnica nos brinda mayor competitividad. Eso es importante para nosotros. Nosotros damos una formación integral a todos nuestros participantes porque estamos completamente seguros que con eso nosotros coadyuvamos al desarrollo de nuestro país. Los invitamos a que se puedan capacitar y certificar y si es en el área de telecomunicaciones, mucho mejor. En INTECAP vamos con todo. INTECAP inspira. Hola, mi nombre es Juana Mérida. Soy participante de la carrera de panadero industrial. Invito a los chicos que se acerquen al centro de capacitación San Marcos porque INTECAP inspira. Guau, mi gente, qué hermoso centro de capacitación. La verdad que me dejó sorprendido INTECAP. Y saben que es lo mejor de todo, que INTECAP cuenta con 33 centros de capacitación a nivel nacional. Así que no hay excusas con INTECAP. Vamos con todo. Yo te invito a que tú te acerques al centro de capacitación más aledaño a tu residencia. Que vayas a capacitarse ahí en la especialidad que más te guste. Hay diversidad de carreras, cursos y especialidades. Te voy a dejar toda la información en pantalla en este momento. El código QR. Tú puedes sacar tu teléfono, escanea el código. Te va a mandar directamente a la página de este INTECAP. Te dejo el PBX y también el call center que es 1565. Y la página web que es www.intecap.edu.gt. La verdad es que fue un honor estar aquí con ustedes. Me la pasé súper bien. También me capacité. Y recuerda que INTECAP inspira. Aprender inglés me cambió la vida. Pensé que iba a ser difícil. Pero con disciplina y ganas, pude salir adelante y conseguir un mejor empleo. Con el inglés, voy un paso adelante. Transforma tu vida. Inglés para todos. Visítanos en www.intecap.edu.gt. Búscanos en Facebook como INTECAP Oficial 1565.